Son muchos los nombres que van saliendo poco a poco en el mercado de fichajes tanto del Real Betis Balompié como del Sevilla Fútbol Club y también cuestiones como la renovación de Suso que le ha ofrecido también la entidad rojiblanca y en cuanto al Real Betis Balompié tendremos que hablar también de cómo va esa ampliación de capital. De todo ello vamos a hablar aquí en Zona Deportes, así que comenzamos. Programa que iniciamos ya y del que tenemos que hablar largo y tendido de ese mercado de fichajes y sobre todo de una posición muy importante para el Real Betis Balompié como es la del lateral izquierdo en un programa en el que también vamos a hablar de un nombre propio para reforzar esa zona del campo. Y me acompañan en el día de hoy Chema Borrero, muy buenas noches querido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué fin de semana de trabajo se ha pegado usted? Sí, sí, completito. Ha estado bien, ha estado bien. Una buena experiencia. Aunque en Roquetas también se trabaja más a gusto. Hombre, claro, ya aprovechamos también para conocer un poco la zona y el entorno. Para hacer turismo también, ha dado lugar, ¿no? Sí, la verdad es que bien, bien, contento. También me acompaña en el día de hoy Álvaro Borrego, muy buenas. ¿Qué tal querido? ¿Todo bien, no? Todo bien, muy bien. ¿Todo bien en el mejor momento del verano, del verano digo, el que más le gusta? En un gran momento. Creo que sí, creo que sí. Te tengo que agradecer mucho que esta noche estés aquí con nosotros, teniendo en cuenta el compromiso tan importante que tenía. A su señora creo que le voy a caer un poco mal a partir de hoy, pero bueno, muchas gracias. Desde luego. Si quiere, la felicitamos ya desde aquí y cumplimos. Sí, por supuesto, desde aquí un beso a ella, a Paula, a mi pareja, que hoy cumpleaños y espero que cumplamos mucho más, sobre todo en este gran momento que también viene por ahí. Bueno, ¿alguna felicitación que quiera mandar también, Jesús? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegra haber coincidido con Alvarito el puesto tanto tiempo en la... Sí, sí, esto es lo que me faltaba a mí. Si yo en el magazine hago también de todo. No, no. Quiero transportar un poquito también las cuestiones del magazine. Sí, a ser una PTV transversal, ¿no? Sí, sí, sí. Multidisciplinar. A mí me parece genial, ¿no? La verdad es que me parece estupendo. Así que en todo lo que yo pueda ayudarle, aquí estoy. Dentro de poco, como Carlos Sobera, presentándote en Fair Day o algo de eso, pero no, pero no. No, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo primero que tenemos que tratar, dadas las fechas en las que nos encontramos. Y es una pregunta genérica que os quiero hacer. ¿Cómo prevéis el mercado de fichajes este año, teniendo en cuenta de que, bueno, pues este viernes empieza la Eurocopa, de que va a haber mucha rumorología, de que va a sonar muchas cuestiones? Entonces, así a modo de titular, ¿cómo prevéis que va a ser el mercado de fichajes? Nos vamos a hartar, ¿no? Creo yo, ¿no? Ya nos estamos hartando. Creo que es el titular que podemos decir, o que puedo decir yo, yo lo voy a resumir así. Nos vamos a hartar porque tiene una pinta de tantísimos cambios, tanto un equipo como otro, tanto el Betis como el Sevilla. El Betis por renovar la plantilla como quiere el propio Pellegrini, entre los futbolistas que acaban contratos, los que el Betis quiere quitarse del medio por valor económico y rendimiento que ya no tienen. El asunto de la edad, el hacer un equipo igual de potente pero algo más barato, sobre todo en el asunto del límite salarial, que a pesar de que se aumenta con la ampliación de capital, es cierto que el Betis quiere estar un poquito menos ahogado en ese aspecto. La situación del Betis económica también mejora, con lo cual el Betis va a poder acudir al mercado con ciertas garantías, más que las que viene usando en los últimos mercados y en el Sevilla, todo lo contrario, ¿no? También muchos cambios, pero una situación económica regular, con los principales activos del Sevilla por los que puede sacar dinero, con poca idea de sacar dinero por ellos porque contractualmente tiene una situación complicada para la entidad, es decir, acaban contratos en apenas un año y van a tener que salir por menos de lo que en teoría deben salir. Así que, bueno, nos vamos a hartar muchísimos movimientos. No sé si 40, como decía alguno, pero unos cuantos va a haber tanto en un lado como en otro. Hombre, si se suman todos los mismos, algunos más, pero claro, creo que hay que ser conscientes de qué entendemos por movimiento, también en ese sentido. Yo creo que va a ser, sobre todo, bueno, un verano, un mercado de fichaje largo, un verano muy largo en cuanto a nombres y operaciones y además, bueno, muy marcado por la Eurocopa. Al final sabemos que cuando hay una gran cita a nivel de selecciones, ya sea mundial o Eurocopa, las operaciones de mercado suelen dilatarse en el tiempo, porque obviamente los clubes también esperan a ese evento por la posibilidad de revalorización de jugadores y demás. Entonces yo auguro que creo que, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de operaciones, tanto como decía Jesús, de salidas y entradas, especialmente que se tienen que dar en el Sevilla, pero también la remodelación que quiere llevar a cabo el Betis, pues intuyo que va a ser un verano largo y no creo que se hagan muchas operaciones de manera cercana. Yo creo que esto se va a dilatar en el tiempo. Vamos a ver. Un inciso antes de dejar a Álvaro. Lo que dice Chema es verdad, pero llama la atención una cosa. La Eurocopa pilla justo con el 30 de junio en la mitad de todo el campeonato. Y eso llama la atención en un aspecto, porque la Eurocopa empieza esta semana ya, finales de esta semana. Pero hay algunos equipos que necesitan para cuadrar ciertas cuentas económicas hacer el movimiento antes del 30 de junio. Y antes del 30 de junio es antes de que acabe la Eurocopa. Quiero decir, porque puede haber algún movimiento ahí en plena Eurocopa que nos sorprenda, pero que es por asunto meramente económico. Es curioso, las imágenes que estamos viendo, tres de los futbolistas del Betis, que están en el disparadero, ¿no? Cuanto menos. Sí, a ver, desde luego. Yo coincido con la frase de Chema. Al 70%, porque creo que hay un matiz, por supuesto que va a ser un verano largo. En los dos clubes no, pero presumiblemente tanto Sevilla Fútbol Club, que cerró la permanencia con mes y medio, dos meses ante la acción, y el Betis, que ya ha cotejado un poco ese objetivo europeo, se presupone, repito, que deben tener al menos trajazado claramente o de manera clara cuáles son sus objetivos en el mercado. Porque decía, matizar un poco, porque sí me consta que al menos en el Betis sí que quieren tener tres o cuatro refuerzos para el inicio de pretemporada. Pero estás expensable también de las salidas. Sí, por supuesto. Por el tema de la capacidad económica, sobre todo del límite salarial, pasa en el Betis y especialmente más grave el caso en el Sevilla. Y es que el Sevilla, si tú no tienes una gran capacidad económica para acudir al mercado y tú tienes lo que tienes, al final, obviamente, las pretensiones iniciales de los clubes en los que están esos jugadores a los que pretenden, no concuerdan con lo que tú puedes ofrecer. Entonces tienes que esperar a que el mercado pase y que esas pretensiones se vayan rebajando. Sí, desde luego, a ver, sin ir más lejos, en el Sevilla está el marrón, porque al final no deja de serlo, de dos ejemplos. Agustizón y Tomás de Leini, dos futbolistas que el salario es inasumible para el Anderley y que a día de hoy es incapaz de colocar el Sevilla. Eso, al final, forma un atasco. Y pongo un ejemplo, en las últimas semanas se ha hablado mucho de Peque, incluso en el Desmarque, que captamos a Joaquín Viguera, su representante, en las oficinas de la Ciudad Deportiva. Pero te pongo un ejemplo que me contaban el otro día. Lo ha ofrecido o lo va ofreciendo a equipos de primera división, algunos de hecho, incluso más cercanos de lo que alguno pueda pensar, porque el Sevilla a día de hoy no puede pagarlo. También, precisamente, perdona, hoy preguntaba por eso en el Sevilla y tampoco es tan prioritario. Oye, que es verdad que el Sevilla, la economía no es bollante, pero que si de verdad fuese un objetivo principal y prioritario, una apuesta de Clujo de Víctor Horta, sí serían capaces de asumir esos cuatro millones de euros de cláusula. Y en el Betis, igual, bueno, al final se ha comentado por ahí, y también es cierto, es la prioridad absoluta de la dirección deportiva. En el Betis, a día de hoy, cuenta con un solo central para el inicio de la pretemporada, que es Mar Bartra, ahí viene saliendo de lesión. Bueno, Nobel Mendy, en principio, tiene previsto empezar la pretemporada, Pcela, veremos a ver la Copa América, pero, desde luego, es la prioridad absoluta de Real Betis-Balompié. Quiere firmar un central izquierdo. Uno de los nombres puestos en la mesa era el de Krejic, pero, de hecho, hubo una oferta sobre la mesa, pero, bueno, el central tiene mercado y a día de hoy valora otros escenarios. Sobre todo también el portero, ¿no? El otro día comentábamos en el desmarque el nombre de Adrián Sanmiguel, que es una opción prácticamente perfilada, siempre y cuando Pellegrini dé el visto bueno a un escenario con tres porteros. Más allá de ese portero, guardameta, que pueda venir si sale Ruiz Silva, que, por lo que tengo entendido, tiene permiso del club para escuchar oferta, y ese lateral izquierdo también a expensa de lo que ocurra con Juan Miranda, que, si quieres, luego explicamos un poco más la situación, pero que cada vez está más fuera que dentro. Si quieres, no, si quieres, no. Empezamos ya porque, precisamente, es el primer punto de la escaleta, porque vamos a hablar del Real Betis-Balompié, vamos a hablar de las posiciones que tiene que reforzar el conjunto verdiblanco, dos posiciones específicas, la del central y la del lateral zurdo, y, además, por duplicado, porque necesita dos laterales zurdos y necesita dos centrales también, porque se va a quedar Bartra, ya anunciaron la renovación, una renovación que ya estaba pactada desde hace mucho, pero que, evidentemente, por temas del límite salarial, concretamente, pues, no podía figurar en las cuentas del club, estaba pactada esa renovación que ya se ha hecho oficial. Por Pecela, a mí me dicen que, por mucho que se hable en Argentina, por mucho que se diga en River, todavía no están temerosos en la entidad de que vaya a salir, creen que no hay absolutamente nada, no ha llegado ninguna oferta en firme, ni absolutamente nada, y que creen que es acorde de más los rumores que, obviamente, nacen desde allí, y, sobre todo, que si al futbolista le preguntan sobre River, ¿qué va a decir? Que, evidentemente, es un club que, bueno, lo ha visto nacer, le debe mucho, y por eso responde de esa manera, pero que no tienen ningún tipo de preocupación en ese sentido por Pecela. Pero, ahí está la... Yo, evidentemente, a la información no se le puede decir algo, ahora podemos valorarla, ¿no? Y la valoración que podemos hacer a las necesidades del Betis son precisamente eso, ¿no? Yo creo que son los dos puestos que, de verdad, necesita el Betis reforzar con urgencia, no reforzar, fichar, porque el Betis no tiene que mejorar algo, y es que ni siquiera, esto es un punto de vista muy personal, tiene un nivel óptimo para quedar entre los cinco o seis primeros de la categoría. El Betis las ha pasado canutas, ¿eh? En el centro de la defensa y en el lateral izquierdo a lo largo de todo el año, pero canutas. De hecho, ha tenido que venir a última hora, fuera de mercado, un central que prácticamente estaba retirado, con 36 años, que, de hecho, el hombre llegaba aquí a decir, no, yo lo que vengo aquí es ayudar. Ya cuando jugaba tres partidos más de la cuenta, hablamos de Sócrates, ya le estaba diciendo a Chadi o a Petzela, animándole a que se recuperase para que volviese a la titularidad, porque el hombre, evidentemente, ya no podía. Ha ayudado muchísimo al Betis. Además, es un tío que en el vestuario ha calado más que hondo, y al que se le escuchaba, al que se le escuchaba, sabiendo que llegó el último y que se iba a ir el primero, pero al que se le escuchaba. Y, evidentemente, la necesidad está ahí. Yo creo que tanto la dirección deportiva y a mí por lo que le vi, no por sensaciones, sino por lo que le vi en victoria, yo creo que puede dar de sí Novel Mendy, que es un futbolista que le puede dar al Betis, en el papel que tiene que darle al Betis, como cuarto o quinto central, no como central titular, que al final lo que ha pasado con Chadi Ríaz, que era eso, esta temporada, ha sido prácticamente un milagro, y la gestión económica del Betis ha sido fabulosa, con ese central, fabulosa. Y a partir de ahí también, yo creo que el Betis debe darle un verdadero futbolista, que acompañe a Germán Petzela en el centro de la defensa, y una vez que la acompañe, yo incluso soy de los partidarios, el Betis debería firmar dos centrales, además de Bartra, Petzela y Gandy. La idea ahora mismo, la idea del Betis es fichar dos centrales y dos centrales. Pero dos centrales de nivel, estamos hablando de que si el Betis tiene que... Claro, tan de nivel como que Bartra quedaría como cuarto central. Que lo que el Betis haya podido ganar de espacio salarial o de dinero con todo lo que haya podido hacer ya, la necesidad de esos dos puestos. En el Betis creen que a día de hoy no están en el límite salarial, pero este verano se llegará a ese uno, uno tan deseado. Pues, a ese límite hay que llegar, si hay que reforzar, a ese límite hay que llegar con dos buenos laterales izquierdos, de verdad, y con dos buenos centrales, además de los que ya tienen. Y ahora, a partir de ahí, y ya os dejo a vosotros, porque estamos hablando de ese centro de la defensa, ese lateral izquierdo, que evidentemente lo del lateral izquierdo tampoco hace falta comentarlo mucho. El nivel tanto de Abner como de Miranda, tanto monta, monta tanto. Uno como otro. Yo no voy a salvar a alguno. Evidentemente a mí me ha dado siempre algo más de seguridad Juan Miranda. Algo más, evidentemente. No se puede negar, pero que tampoco ha ofrecido ni muchísimo menos el rendimiento ni por asomo de Álex Moreno. No ha terminado de dar nunca el salto. Y a partir de ahí, una vez que eso se refuerce, yo creo que hombre por hombre, si sale un futbolista importante al centro del campo que venga otro futbolista que lo ocupe, si sale un media punta importante que venga otro que lo ocupe y si sale un delantero importante que venga otro importante que lo ocupe. Evidentemente estoy hablando de William Carvallo, de Nabil Fekir y de William José. Yo coincido en la necesidad del Betis, o en esa valoración de las posiciones a reforzar. Yo también añado la delantera. Yo creo que el Betis también en la delantera tiene una necesidad de... Pues fíjate que a priori no la ven así. Van a confiar en Bacambu. Eso te voy a decir porque confían en Bacambu. Claro, pero para mí yo estoy un poco con Chema. Yo para mí, no sé si Álvaro, yo para mí esperar a Bacambu... Bacambu va a volver en septiembre. Son las fechas que barajan en la entidad para que vuelva. Y que yo creo también que es el momento en el que el Betis tiene que intentar mover ahí un poco el árbol. Total. Creo que si no vendes este... Si en este mercado de verano no vendes a William José vas a perder una oportunidad de venta. Además, Chema, hay un mercado para venderlo porque es el mejor año que ha hecho William José. Es el mejor año que ha hecho en el Betis y es que si el Betis no vende a William José se puede encontrar con que después su rendimiento caiga aplicado y que al final te tengas que comer al futbolista como ha pasado en otras ocasiones. Ya, ya, ya. Evidentemente, hombre, claro. Pero esa es la voz también del director deportivo y de la entidad buscar ofertas y convencer e intermediarios. Tienen que intentar yo creo que el Betis debería intentar esa opción aunque sí que es cierto que el tema de la delantera es una posición en la cual como ya cuenta con efectivo esperando, eso sí, o contando con Bacambu con la recuperación de Bacambu más William José el regreso a Buenas Iglesias pero ya sabemos perfectamente la situación de Buenas Iglesias en el Betis cuál es. Sí que es verdad que es una posición Ahora te voy a hablar de Buenas Iglesias y de Juanmi con la que se puede esperar en el tiempo o esperar a que se produzca alguna salida en un jugador importante y a partir de ahí ir jugando un poco con los números. ¿Por qué? Porque es evidente coincidimos en que donde ahora mismo el Betis tiene un déficit importante es en el centro de la defensa por lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que al final y yo creo que Bartra la renovación algo que estaba pactado es un futbolista que va a continuar en el Betis un futbolista importante dentro de los vestuarios pero evidentemente Bartra tiene que tener un rol entiendo que el Betis tendrá que fichar también a dos centrales de nivel para competir de rendimiento inmediato para competir desde el primer momento porque no te puede fiar de las condiciones físicas de Mar Bartra después de lo que por lo que viene atravesando y también por la de su trayectoria de su trayectoria de su trayectoria claro por eso salvo el año de la copa y los primeros seis meses con Setién ha sido un futbolista tendente a las lesiones y a no mostrar ese nivel futbolístico simplemente para apuntiller un poquito lo que decía Chema es que el Betis de Pellegrini y el propio Pellegrini no le preocupa tanto al delantero que él quiere tener siempre un buen delantero porque es un equipo que su segunda línea marca mucho su primer año tanto su primer y segundo año tanto Canales como Fekir como Juanmi y Tello hacían muchos goles incluso al año siguiente el año de la copa William Carballo se sumaba también en alguna que otra ocasión de esos juegos no hay ninguno claro que es lo que ocurre que ahora está reclamando un poco más de eso pero si es cierto que la segunda línea del Betis sigue haciendo goles Ayose hace gol Isco hace gol Fornals ha hecho algún que otro gol es decir que es una segunda línea Chismi que ha jugado cuatro partidos ha metido un gol a una media de un gol cada cuatro partidos siendo una segunda línea al final te sale a cinco, ocho goles cada temporada la segunda línea yo creo que en ese sentido se aportan Sí, a ver yo por aportar un poquito más yo voy a contar un poco lo que sé y es que ayer de hoy el club la dirección deportiva la entidad en todos sus estamentos es de verdad que transmite ilusión en lo que cree y en lo que está trabajando al menos eso transmiten porque tienen muy claros los objetivos ¿no? y cómo se va a gestionar el verano lo que decíamos al inicio del programa que va a ser un verano largo y ellos mismos tienen marcados los plazos hay una prioridad absoluta que es que el 8 de julio si se puede el Betis tenga mínimo un lateral izquierdo mínimo uno o dos centrales y un portero que puede ser si todo va según lo previsto Adrián Sanmiguel y un portero de garantías que supla la más que posible salida de Ruiz Silva hay perfiles claros en la zaga se va a buscar un central izquierdo y otro diestro y en el lateral izquierdo al menos por lo que a mí me cuentan hay tres tipos de perfiles ¿no? según sobre todo lo que ocurrió eso con Juan Miranda que ya digo a día de hoy está más fuera que dentro porque es verdad que creo y aquí opino que el club se equivoca ofreciéndole un contrato con un importe menor al que él percibía aquí luego las partes reconsideran las posturas pero hay una contraoferta desde la agencia de representación del futbolista que en el club considera que para nada va en acorde a las pretensiones o a lo que ha demostrado el futbolista a partir de ahí se ha tocado futbolistas contrastados de rendimiento inmediato como un nombre que tampoco es ningún secreto pero que sigue más vivo que nunca que es el de Nicolás Tagliáfico hay muy buenas relaciones en enero llegó a buscar casa aquí pero no se dio porque se frustró el fichaje de Darnervinicius si hay dinero para acudir al mercado y suben los dos se buscará un perfil mucho más contrastado pero con margen de revalorización y sobre todo un perfil joven pero esa es la prioridad absoluta del Betis a día de hoy más allá coincido con lo que decía antes Manolo y porque precisamente manejo lo mismo que el Betis no es que tenga preocupación cero pero a día de hoy es un asunto absolutamente secundario la delantera primero porque tiene cinco delanteros en nómina porque de verdad están muy confiados en Chimi Ávila y Bacambu y ojo me contaban en el club que por primera vez en mucho tiempo en enero llegaron los primeros objetivos que tenían apuntados en esa agenda por lo que la confianza es total y plena por cierto que el salario de Bacambu es mucho menos y la operación es mucho más factible y satisfactoria a lo que se realizó desde Turquía y tiene un porqué tiene un porqué porque precisamente su presidente allí se jugaba la renovación de su presidencia y porque debe encontrar acomodo tanto a William José cuyo salario el Betis entiende que a día de hoy es a Inácio Unible como el de William Carvallo por ejemplo y Borja Iglesias y Guadmi el club entiende que los puede colocar cuando eso ocurra se podrá acudir al mercado pero si hay fichas es la prioridad absoluta y si te digo y si acaso la famosa Perla Oguinda pero que bueno que tampoco se esconde desde el club que buscan un medio centro de perfil ofensivo más allá de eso las gallinas que salen por las que entran por cierto a día de hoy se cuenta con Azden el Real Betis Balompié y si te digo que en el Betis piensan que la situación de Juanmi y de Borja Iglesias se puede reconducir se puede reconducir bien digo para que haya un intento cordial y que pueda ser también pues puedan ser dos efectivos para Manuel Pellegrini sé perfectamente por donde vas y es verdad que al final es un discurso que eso es lo que piensan efectivamente que se puede reconducir esa situación que al final no ha pasado nada tan sumamente grave como para que para que se prescindan de dos futbolistas que van a volver al Betis y que van a tener pues una colocación difícil sí efectivamente es que va a haber lo que tú comentas es la realidad absoluta no es el discurso que se transmite pero ahí yo aporto dos apuntes el primero es que los entrenadores los directores deportivos los presidentes los consejeros públicamente al final también juegan su papel juegan su discurso y su forma de de digamos revalorizar al futbolista ponerlo en valor y ahí si digo yo y vuelvo a decir lo que hemos contado muchas veces el entrenador no creo que lo tenga del todo claro yo soy de tu opinión también pero a mí lo que me encuentran es eso te vuelvo a decir Joaquín Caparroa que hay que tener la lengua de madera pues lo mismo yo no creo que sea la lengua de madera es que hay que contar media verdad pero es lo que te cuenta hay que contar media verdad yo te digo que hoy por hoy no está en la cabeza de Manuel Pellegrini que ni Juanmi ni Borges Iglesias se presenten a la pretemporada porque no nos quiere Manuel Pellegrini es que hay que ser por eso digo que en la cabeza de Manuel Pellegrini que estamos diciendo dos cosas diferentes Manuel está diciendo desde el club yo estoy hablando de Manuel Pellegrini yo matizo yo matizo efectivamente que piensan que pueden reconducir la situación por eso digo la lengua de madera que desde el club dice eso porque evidentemente si ahora necesitas colocar a Borges Iglesias o a Juanmi y tú llegas diciendo no lo quiero no lo quiero no lo quiero te van a apretar por no sacarle absolutamente nada o sacarlo lo más barato posible el entrenador de Realmente y Balompe hoy por hoy y mejor entrenador de su historia Manuel Luis Pellegrini Ripamonti no quiere ver ni a Juanmi ni a Borges Iglesias comenzando la pretemporada con el Betis porque ya futbolísticamente no confía en ellos ni más ni menos y además perdón Alvarito porque es que ya tiene a Bacambu como decía bien Alvarito a Chimi Ávila tiene a Julián José visto cómo está la situación incluso ha colocado a Fekir y que la situación es para mí no voy a decir irreconciliable pero es muy 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 complicada sobre todo en el caso de Borges Iglesias que vuelva a jugar en el Betis con Pellegrini eso sí también lo digo si Borges Iglesias por asunto legal asunto legal quiero decir que no lo puedas dejar apartado del equipo porque te lo prohíba la AFE o lo que sea o que porque los derechos humanos que estamos con la elección europea te lo impida y tengas que darle ficha de trabajador etcétera etcétera si Borges Iglesias llega en el primer partido porque se lesiona hasta el utillero tiene que jugar y mete tres goles Borges Iglesias a jugar el siguiente partido eso es lo que hace que sea el mejor entrenador de la historia del Betis Manuel Pellegrini pero que hoy día Manuel Pellegrini no lo quiere el 8 de julio ni a uno ni a otro situación de manera despectiva claro al final un penalti despectivo pues la verdad tampoco se puede engañar al Betis hay un episodio desagradable entre las partes que al final hacen un escenario difícil de reconducir sobre todo porque al final evidentemente todo es reconducible en lo que es una gestión en un vestuario en los conflictos que suceden en el día a día también es cierto que bueno que han tenido también bueno que están mucho tiempo separados ¿no? las partes y eso puede dar un poquito de frialdad al asunto pero no lo veo en absoluto pero es que eso no quita no lo veo con Guasmi todavía no sé eso no quita que en cualquier momento en cualquier decisión del entrenador en cualquier pueda volver a saltar la chispa y ya aprender la llama de manera clara entonces yo a ver yo no lo veo pero es lógico es lógico que en el Betis a ver es que esto está inventado tú no puedes decir públicamente que no que no cuenta lo que yo te digo no es públicamente pero tampoco lo pueden filtrar porque filtrar es hacerlo público la postura fácil en una rueda de prensa tú dices que es tu jugador que confía en él y ya está pero a mí lo que me han dicho es fuera de esa rueda de prensa que tiene el convencimiento pero tú después lo vas a contar con lo cual yo voy a ser público precisamente lo que tú me estás diciendo pero que tienen el convencimiento que te lo digo que tienen esa yo creo que al final no deja yo creo que no a ver porque obviamente obviamente la situación a ver un vestuario un vestuario además de tener su lado profesional tiene su lado humano y su lado personal y las relaciones humanas también mellan lo profesional eso es evidente con como decía Álvaro como yo he dejado entrever y Álvaro ha terminado de rematar a gol las situaciones personales entre varios futbolistas de la plantilla entre ellos Juanmi y Borja Iglesias han sido complicadas con Pellegrini en la última temporada bastante complicadas hay un problema yo creo que personalmente el asunto de Juanmi es mucho más salvable que el asunto con Borja Iglesias yo lo creo también pero Juanmi tiene un problema que es el futbolístico que Pellegrini solo lo ve en un puesto donde el Betis se ha gastado 8 millones de euros en Addi donde está uno de sus mejores futbolistas al plantilla como es a Josep Pérez ese es el problema y aparte que viene que se me había olvidado una bomba desde el Betis Deportivo que juega ahí se llama Jesús Rodríguez ahora hablaremos de él también se unen todos los aspectos para que Juanmi aunque lo arregle futbolísticamente tiene un problema en el Betis de Pellegrini porque sus mejores futbolistas prácticamente juegan ahí y cuando tienen que jugar un media punta porque juega Fekir o lo que sea al que desplaza ahí es a Isco pero que voy más allá todos son problemas futbolísticos y remato Chema y Borja Iglesias tiene quizás menos problemas futbolísticos porque William José no termina de ser del grado Bacambu termina en septiembre pero yo es que creo que una situación de Borja Iglesias es recontrolable Voy más allá para completar la argumentación aparte que con el caso Juanmi que estamos hablando de un futbolista que ha terminado siendo suplente en el Cádiz en un Cádiz que estaba luchando por la permanencia y que en ataque tenía muy muy o sea bueno sí tenía jugadores pero tenía poquito nivel y al final se ha ido a segunda división con lo cual yo creo que un Betis que va a jugar competición europea que vuelve a pelear por entrar en competición europea y aparte que el jugador entiendo que no no querrá tampoco quedarse para asumir un rol absolutamente secundario entonces yo son dos situaciones que veo bastante claras en el Betis por mucho que se quiera vender otra cosa diferente a la que hay por cierto rápidamente un detalle al final ha dicho Jesús el nombre de Pelegrini al completo que no sabía que era Luis de segundo nombre yo tampoco yo por eso pero me lo dio Chema un día yo tampoco Álvaro sí que al final creo que el argumento se reduce a lo más mínimo aquí hay algo muy claro el Real Betis Balompié no quiere la continuidad de Julián José el Real Betis Balompié no quiere la cuintenidad de William Carvalho el Real Betis Balompié si puede tampoco aboga por la continuidad de Nabil Fekir salvo que le perdone mucho dinero a la entidad ahí tiene que buscar un comprador de Nabil Fekir si no a ver bueno hay varios escenarios posibles con él pero de todas formas y repito no es descartable que se quede Fekir en el Betis no es ni mucho menos descartable tiene que perdonar a Diana tiene que dar una circunstancia muy especial pero eso de perdonar mira que ha habido un rumor y nosotros lo hemos intentado contrastar de aquí y no me daba de eso de una supuesta bajada salarial por parte del propio Nabil Fekir el club no quiere la continuidad de Nabil Fekir a este precio es imposible y termino con Guadmi y Bora Iglesias que es que no solo no lo quiere el club por mucho que haya voces que lo atestiguen es que repito tampoco lo quiere el entrenador si ha habido una limpia de plantilla perdona una renovación es más acordeja a lo que se debe decir en las últimas dos temporadas creo que tampoco hay que ser muy torpe para hilar y entender algunos por qué y de todos los que decías y hablaba Jesús que aparte en el argumento futbolístico creo que que ha dado en la clave vuelvo al tema de Azde a día de hoy en el Betis se le ha dado un voto de confianza porque repito le tiene mucha ilusión incluso es verdad que oye que tampoco la sintonía era la más positiva a mitad de temporada y es cierto que justo cuando se reconducía hizo aquella absurdez del penalti que por cierto luego arregló con el entrenador pero en el club hay confianza absoluta se habló del Mallorca que es verdad que lo quiere pero aquí hay algo muy sencillo tienen que pagar y si no han pagado por los guidos por los fequir por las iglesias en su mejor momento me parece prácticamente una utopía que alguien pague precisamente de eso de pagar va la cosa va la historia y en el Betis tampoco están muy con la labor de hacer un desembolso importante en este mercado un mercado en el que también tenemos que apuntar un nombre para ese lateral izquierdo se barajan muchos nombres como decimos y dentro de esa lista pues el Betis ha preguntado por Javi López el futbolista del Alavés el lateral izquierdo un futbolista que esta temporada ha tenido un papel importante en el equipo vasco y que el mayor impedimento que hay ahora mismo pues obviamente es que entra el año que viene en su último año de contrato el Alavés quiere hacer una venta con él si es que deciden finalmente sacarlo aunque la intención del Alavés en ese sentido es trabajar sobre la renovación de un futbolista que consideran que tiene una proyección impresionante que este año la ha demostrado y que a día de hoy es uno de los nombres que más gusta dentro de la Secretaría Técnica del Conjunto Verde y Blanco que lo llevan siguiendo desde hace mucho tiempo que preguntaron por él incluso en el mercado de invierno en febrero en enero perdón y que gustan mucho las características de este futbolista pero que se van a encontrar ahí que si quieren ir a poner por derecho pues el Alavés le va a pedir una venta muy por encima no muy por encima pero sí por encima de los 10 millones de euros una cuantía que ahora mismo el Betis es imposible que vaya a desembolsar así que esa es pero es un nuevo nombre que ya te digo y me consta porque he indagado que gusta mucho dentro de la Secretaría Técnica un gran partido en la primera vuelta contra el Betis en Mendizorroza que acabó el Betis empatando a uno es verdad que también tenía que marcar a Sandiao con lo cual es normal que hiciese un gran partido y después de todo eso yo lo que creo que el Betis en el lateral izquierdo Manolo fíjate que todos estos nombres que están saliendo por ejemplo también el compañero Gaby Galán no sé si lo recordáis hace poco hablo de Bretones el lateral izquierdo del Real Oviedo a mí me parece que son futbolistas para ese segundo lateral izquierdo que necesita el Betis yo no yo no puedo creer ni permitir que después de que Manu Fajardo Betico hasta las trancas y sabedor de lo que respira la afición después de el año y medio que lleva la afición del Betis con Juan Miranda y con Azner Vinicius tenga por bandera del lateral izquierdo a Javi López o a o a o a Bretones no me lo creo otra cosa es que tú después podrá salir mal pero si tú pones por delante el nombre de voy a decir porque es el último que se ha ido de aquí Alex Moreno o Talvia Fico que ha sonado o o Fran García del Real Madrid estamos hablando de otras historias de otras películas y de otro cartel de presentación del propio director deportivo como es que yo lo estoy haciendo aquí que yo no soy un secundario de nadie ni soy los retales de de Ramón Plane ni soy ninguna marioneta de Tal aquí vengo yo a cumplir mi papel y a dar el salto de calidad que necesita el Betis y hombre si el salto de calidad en el Betis es Bretone y Javi López para el lateral izquierdo con lo mal que lo ha pasado la afición del Betis viendo las carencias de su equipo que lo ha visto absolutamente todo el mundo yo Bretone si te digo que no tengo porque no lo he visto no lo he visto no lo he visto por cierto absolutamente descartado por parte del Real Betis Balompié al igual que Anselmo este chico canterano que está hoy en el Pec Zouwe holandés un chico de 21 años que es verdad que apunta a maneras pero es otro perfil a día de hoy descartado totalmente por por el club entonces yo creo que ahí el Betis es donde tiene que hacer el esfuerzo yo creo que fíjate que el Betis aunque necesite dos buenos centrales por derecho donde de verdad tiene que hacer el esfuerzo económico en el lateral izquierdo porque es que al Betis se le ha pintado la cara este año en el lateral izquierdo de manera de manera constante y bochornosa en muchos aspectos al único futbolista al único futbolista que se le ha pintado por bajo nivel o porque la gente esté harta de su nivel futbolístico este año en el estadio Benito Villamarín es a un lateral izquierdo fue al Nerviniciu frente al Alave o al Getafe no lo recuerdo bien en el partido en el partido en el Benito Villamarín creo que fue el partido del Getafe que acabó lesionado también entonces evidentemente ahí es donde tiene que hacer el esfuerzo que este chico viene a cumplir el papel que tenía Juan Miranda con Álex Moreno correcto si se van los dos pero a mí me parecería demasiado osado por parte de la dirección de Portugal Benito evidentemente 10 millones no se va a gastar el Benito y evidentemente 10 millones 10 millones de euros la cláusula de recesión del futbolista creo que son 13, 14 o no se me había olvidado eso Manolo ya si encima el futbolista cuesta 10 millones de euros claro pero está dentro de ese último año de contrato el año que viene van a intentar renovarlo y si sale pues a ver qué te digo el mercado cada uno pide cada uno pide lo que quiere o desea y ya posteriormente en la negociación pues entrará en juego pues los intereses de cada uno y la fuerza que pueda ejercer en cualquier caso si es un perfil que entra dentro de los parámetros que busca el Betis al final es lo que decía antes busca un lateral de rendimiento inmediato quizás más experimentado o con un perfil que tenga un poco más de jerarquía y ese perfil de lateral que pueda ser revalorizable y que le dé rédito económico a la entidad en un futuro a corto plazo ya te digo y por matizar también lo que comentaba Jesús que al menos desde el club transmiten que hay gran parte del trabajo adelantado que incluso puede haber sorpresas ya te digo en las próximas semanas y que al menos desde el club lo que transmiten es absoluta ilusión y confianza plena en que el verano puede ser satisfactorio y termino con lo que tú decías hay cierta confianza para tener algo de más holgura y músculo económico para acudir al mercado este verano no tanto para cuadrar el límite salarial pero sí para poder hacer alguna inversión importante el tema del límite salarial el llegar a ese 1-1 yo ya te digo que viendo todos los movimientos que tiene que hacer el Betis llegar a ese 1-1 este verano como pretende la entidad yo es que no lo veo no lo termino de ver porque creo que al final va a tener que tirar de talonario en determinadas posiciones en determinados puestos sobre todo si quieres a hombres titulares titulares es lo que tú has dicho creo que en ese sentido sí pero Manolo ten en cuenta rápidamente simplemente que es que los futbolistas que van yo creo que por muy buenos que sean no van a ganar más dinero los futbolistas que el Betis use para reemplazar a los William Carvallo William José o Nabil Fekir me extraña a mí que por muy bueno que sea por muy bueno que sea al Betis le cueste más dinero salarialmente la llegada de un futbolista por Nabil Fekir o por William Carvallo estamos hablando de futbolista William Carvallo que supera los 2 millones y medio de euros netos en el Betis y un futbolista como Fekir efectivamente y un futbolista como Fekir que cobra 3 millones y medio de euros netos en el Betis yo te digo a ti hoy por hoy hoy por hoy hoy por hoy hoy eh lo que incluso ha transmitido los Celso por poner un ejemplo a través de intermediarios y demás los Celso no ganaría ganaría menos que Fekir los Celso eh ganaría menos que Fekir viniendo de la Premier con eso te quiero decir que imagínate ahí es donde el Betis tiene la esperanza de hacer el sudoku oportuno para que le cuadre el límite salarial en eso en traer futbolistas de ese nivel que su salario esté por debajo de los que se van tampoco es muy difícil tampoco es muy difícil porque es que son verdaderos dinerales William José está superando también los dos millones de euros netos en el Betis o sea es que son dinerales absolutos lo que está el Betis destinando a eso yo creo que es algo que sé que estamos reiterando casi programa tras programa es que yo creo que al final la clave en el mercado del Betis que sí que evidentemente hay un un trabajo adelantado porque bueno también es una no hay dos futbolistas vendidos sin ir más lejos claro es un trabajo de dirección deportiva que obviamente está anticipado como así debe ser con ya perfiles elegidos con nombres propios sobre la mesa con posibilidades de reforzar el equipo sobre todo en esos puestos que son más urgentes como el puesto de central y el lateral izquierdo pero el resto de operaciones del mercado del Betis y el resto del mercado del Betis depende de que se producan esas salidas de futbolistas que tienen un salario que es inasumible para el Betis que está incluso por encima del rendimiento con el que han terminado bastante por encima del rendimiento con el que han terminado con lo cual eso es lo que va a generar la capacidad de como decía el horito antes no la limpia sino pero si regenerar la plantilla y bueno y hablar y rápidamente porque nos tenemos que marchar a publicidad pero hay otro nombre que quiero poner encima de la mesa teniendo en cuenta que esto nos ha obtenido una información que va a estar en esa Eurocopa sub-19 como es el caso de Jesús Rodríguez un Jesús Rodríguez que bueno no sé si tienen que apresurarse también en el Betis o que opináis vosotros para cerrarlo antes de que se vaya a esa Eurocopa no sé si es un poco no te voy a decir temeridad porque al final son 15 millones de euros lo que tiene de cláusula pero teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que van a esos eventos que van a esos campeonatos y los equipos que se suelen mover en esas circunstancias no sé yo tendría que atarlo antes el Betis y entablar esa renovación ya no porque pague un equipo 15 millones de euros de cláusula sino porque un equipo le diga no renueves que aquí te voy a dar el doble lo que te están dando allí y que el futbolista acabe por no renovar y por convertirse en una pena para la ficción del Betis porque es un futbolista que hoy por hoy merece la pena verlo es de esos futbolistas yo recuerdo cuando decían los mayores y los más antiguos vamos a ver al Betis deportivo que juega Joaquín vamos a ver al Betis deportivo que juega Cuellar vamos a ver al Betis deportivo futbolistas que después demostraron muchísimo muchísimo nivel en el Betis que ya se le veía pues este futbolista es de ese calado es un futbolista de lo que hacía Joaquín sobre todo porque creo que también si lo ponemos un poco aunque está feo comparar pero si lo ponemos en comparación con otros jugadores por ejemplo el caso de Lainez el caso de Altimira que se ha hecho esa apuesta ¿por qué no vas a apostar por uno de los tíos? es evidente y además es que te cuesta absolutamente nada te cuesta cero porque es tuyo lo has criado tú y es tuyo o sea mejora en las condiciones yo te decía en el último programa que estuve aquí hay que tener mucha paciencia y mucho tacto y no apresurarse con él en lo futbolístico en lo futbolístico pero ya va el Betis tarde ya va el Betis tarde en lo contractual ese futbolista del Betis lo tiene que blindar ya porque tiene una pinta y no porque sea mejor o peor sino porque como físicamente es tan superior al resto es un futbolista que antes de tiempo puede dar el salto con los profesionales los que trabajan en el día a día con él lo dicen claro sin ningún tipo de tapu es futbolista del primer equipo no lo digo yo lo digo los que lo conocen trabajan y lo ven en el día a día absolutamente ni una coma más a lo que dice Jesús no creo que también lo decía el otro día el presidente a este tipo de chicos hay que cuidarlos pero hay algo que subrayar también en el trabajo de Kant en el Real Betis Balompié que hace un trabajo psicológico muy importante y me consta que el chico tiene la cabeza muy amoblada es cierto que cuando prueba las mieles de la élite todos se pueden desvirtuar ojalá que no ocurra pero los que lo conocen subrayan eso que el chico tiene claro sus ideas sus objetivos y dónde debe estar y en el Betis hay movimientos para ello pero desde luego que la apuesta es ilusionante y además es un un futbolista por el que Miguel Calzado tiene especial consideración porque porque es bueno Manolo porque es el bueno y es uno de los grandes valeros y porque es el bueno y porque es el perfil estrella en el mundo del fútbol o el futbolista que va a pierna cambiada rápido potente y que tiene gol además es que lo tiene todo lo tiene todo yo en ese aspecto por cierto para posteriormente decía Álvaro que lleva toda la razón y que tiene la en cuenta ya más allá de la ampliación de capital del dinero de que el Betis es que el Betis ya ha vendido por 13 millones de euros el Betis ya ha vendido por 13 millones de euros que es muy importante lo que ha dicho Álvaro antes en torno a 8 millones de euros por Chad y Ría 4 millones de euros por Andes y 1 millón de euros por Juan Cruz son 13 ya de momento un pago de 3 o 4 millones si no me equivoco que le deben hacer por Luis Enrique bueno pues la verdad es que tendríamos que ampliar mucho más la programación del programa nos quedamos cortos pero tenemos que hacer nada la primera pausa para la publicidad y al vuelta hablar también de la situación de la actualidad del Sevilla Fútbol Club no se vaya en el Sevilla pues también están calculando y recalculando muchas situaciones dentro de la plantilla muchas situaciones para acudir al mercado de verano y el tiempo quizás vaya un poco en contra también de la directiva teniendo en cuenta todos y cada uno de los cálculos que tiene que hacer para una regeneración también muy importante hablaba el propio presidente José María del Nido Carrasco sobre esa regeneración que tiene que sufrir la plantilla durante la presentación del nuevo técnico de García Pimienta algo que no se si el sevillista tiene o va a tener todavía la paciencia que requiere y necesita esta situación bueno yo creo que era el Sevilla si hablábamos antes de mercado largo y de las operaciones pues el Sevilla es el digamos el principal equipo exponente de esa situación porque son muchísimos los cambios que se quieren acometer en la plantilla y porque no se trata ya solo de negociar con los clubes las posibles salidas y negociar también los refuerzos sino negociar también incluso los jugadores que continúen lo hagan cobrando menos de lo que actualmente cobran con lo cual al final hay que revisarlo absolutamente todo y bueno hay una primera revisión que es la de Suso y el tiempo bueno pendiente de la situación de Sergio Ramos también la de nada ya solucionada pero bueno decía Víctor Horta que estaba en su mejor momento y que iba a ser su mejor verano bueno vamos a ver si finalmente es así porque la verdad es que desde luego en el foco y la prueba va a ser dura y en el foco está evidentemente el director deportivo sobre todo después de las últimas decisiones ese mercado invernal que por mucho que diga Víctor Horta pues bueno ya sabemos como fueron los refuerzos invernales bueno considerar a Isaac el Romero como un refuerzo invernal en fin vamos a a ver también te digo una cosa hay que tener la valentía de ponerlo pero yo es que dentro de esa valentía pero pones el entrador claro pero por eso te digo que esa valentía se la doy a otros y sobre todo porque viene porque el delantero del Chelsea finalmente no podía era imposible de contratar ni el del Bovista efectivamente entonces por eso digo que yo creo que está el director deportivo también está en el foco evidentemente el clima en el Sevilla es de una tensión continua es de alta tensión solo hay que ver las decisiones que está tomando que está tomando el club la campaña de abonados la elección del entrenador en fin las críticas que hay en torno a cualquier decisión reduciendo a la mitad también las críticas que hay en torno a las decisiones del club la nula la confianza en los actuales dirigentes y obviamente en la ecuación entra Víctor Horta por la planificación y por los mercados y bueno va a tener que hilar muy fino en todos los movimientos de la plantilla yo no sé si es un poquito pretencioso yo entiendo que es lo que hablábamos antes que de cara a la galería hay que dar un mensaje hay que dar un mensaje hay que dar pues una muestra pero no sé si el mensaje es estoy en mi mejor momento como director del portugués sobre Sevilla no sé si es es el mensaje que necesita dar que yo aplaudo a las personas valientes y que en ese sentido pues den la cara quieran dar la cara pero no sé si en el momento en el que está el Sevilla hay que lanzar ese tipo de mensaje y un problema grave también de comunicación o sea es que a mí me parece que dice la verdad que el Sevilla sí ya pero es el mejor momento porque hacerlo peor ya pero 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 un problema digo un problema de comunicación porque no puedes decir que el Sevilla no tiene la capacidad económica para afrontar el pago por por Agumet inmediatamente después de que el presidente diga que que han recibido un préstamo y que están a nivel de tesorería como el club más saneado o de los más saneados de España evidentemente hay una situación muy muy grave a nivel social a nivel social e institucional en el Sevilla y eso lo condiciona absolutamente todo por eso digo que que ahí cuando cuando el clima es de de ese está en ese en ese punto ¿no? en ese punto de alta de alta tensión pues obviamente la lupa están las decisiones de que que se toman y ahí o es que el Sevilla está obligado a acertar es que el señor eh Víctor eh Víctor Horta está obligado a a acertar porque obviamente la situación deportiva es eh muy preocupante precisamente por eso eh por supuesto no creo ni mucho menos bueno el tiempo lo dirá ¿no? que esté en el mejor momento de su carrera pero sí desde luego que muy posiblemente en el más importante ¿no? ¿por qué? porque de verdad eh Víctor Horta tiene la oportunidad de dar un paso al frente y destaparse como un brillantísimo director deportivo porque prácticamente va a tener que firmar eh futbolistas con con Calderilla eh y porque tiene muchos deberes por delante desde luego tiempo ha tenido para saber qué necesita el Sevilla y con qué herramientas se va a la pelea estival ¿no? primero porque tiene que colocar a Descartes que prácticamente supone obrar un milagro eh el Sevilla de hecho ya el año pasado se embargó eh para darle la carta de libertad ¿no? para rescindir el contrato de muchos de sus futbolistas las cantidades en cuanto a rescisiones de contratos del Sevilla es bueno darían para para escribir un largo libro primero debe superar esa losa ¿no? solo si consigue capaz o sea si es capaz de colocar a Januzay creo que ya sería un éxito y sobre todo por el que el mercado al que se afronta el Sevilla creo que el escenario es mucho peor de lo que la gente se imagina es que lo decía antes que el Sevilla a día de hoy es incapaz de afrontar el pago de la cláusula de Peque de 4 millones de euros aunque no sea una prioridad absoluta pero el Sevilla va a tener que acudir al mercado de cedidos de equipos grandes va a tener que apostar por futbolistas de Liga semiprofesionales o semidesconocidos renovar por un bloque que en condiciones normales perdón apostar por un bloque que en condiciones normales no se renovaría como bien decía renegociar el salario de muchos de sus futbolistas con los que en condiciones normales no se cuenta te pongo un ejemplo ni azul cobra cerca de 7 8 millones de euros brutos repito cerca de 8 7 millones de euros brutos eso es inasumible imperdonable también pero que ya te digo que Víctor Horta va a tener que acudir al mercado para afirmar a futbolistas que hace unos años sería impensable verlo ahí entonces como decía Chema está obligado a acertar sí o sí y en un mercado en el que Sevilla no se veía desde aquellos años de Monchi de 2005 2006 2007 con una diferencia terrible que Monchi o en aquellos años el mercado te permitía sacarlo por 200 500 mil euros y esos futbolistas aún seguramente teniendo un nivel ínfimo o peor ya ven 5 o 6 millones de euros es muy complejo quiero añadir dos cosas a esto que es lo que venimos diciendo antes el contraestilo que está sufriendo el Sevilla constantemente y las decisiones que al final después les van a pasar a factura estábamos hablando de que era muy raro acudir a Coveño o a Braulio y acabar en Víctor Horta que estábamos hablando de dos directores deportivos que hacían buenos equipos con muy poco dinero y sacaban rendimiento con lo menos a un director deportivo que fichaba siempre con dinerales y que apostaba teniendo un gran músculo económico detrás y ahora el Sevilla precisamente tiene que hacer lo que haría bien o lo que son especialistas directores deportivos como Coveño como Braulio y no precisamente lo que es especialista Víctor Horta que es todo lo contrario de todas maneras tampoco ha demostrado ser especialista en nada Víctor Horta porque el primer año ha disparado con todas las balas que tenía y también ha salido como ha salido pero además es que hay situaciones en las que son muy contradictorias en el futuro del Sevilla como por ejemplo Sergio Ramos todo el mundo está de acuerdo en que Sergio Ramos en este Sevilla debe quedarse pero claro un Sevilla que tiene que bajar la ficha de su futbolista sin embargo para que Sergio Ramos se quede hay que subírsela porque Sergio Ramos ha venido cobrando prácticamente nada y gratis a jugar al Sevilla con lo cual son contradicciones constantes en la manera de trabajar y última cosa y remato una cosa con la que se puede ver García Pimienta en un panorama complicado para trabajar a un entrenador recién llegado que es verse el primer día de pretemporada con 29 o 32 futbolistas entre todos los que tienen que volver a todos los que el Sevilla no pueda colocar todos los que no quieran salir etcétera y trabaja tú con 29 o 30 futbolistas trabaja con eso de los futbolistas y de todo el personal del primer equipo hay que reducir a prácticamente todo el mundo y ahí están las salidas que se están produciendo en el cuerpo técnico del Sevilla yo para apuntillar todavía más hablaba Álvaro de ese verano decisivo yo para mí lo de Víctor Horta en este mercado de verano es un todo o nada ¿por qué? pues porque obviamente no tiene ningún tipo de confianza o credibilidad de la afición no hablo del club bueno hablo de los dirigentes pero por parte de la afición no la tiene ganada el director el director deportivo y es el momento o de pegar un golpe en la mesa y un cambio de rumbo drástico de decir oye con poquito con poquísimo con casi nada he armado un equipo competitivo del gusto y del estilo del entrenador con las características que quiere el entrenador y además el equipo da un gran rendimiento y vuelve a una zona no te voy a decir evidentemente a los cuatro primeros clasificados ni siquiera pero bueno vuelve a estar en esa terna de siete ocho equipos nueve equipos mitad alta de la tabla vamos a abrir un poquito más la manita de posibilidades mitad alta de la tabla peleando ahí y oye al final se gana ahí bastante credibilidad porque sabemos perfectamente que de lo que va a disponer en este mercado de verano es de poquísimo pero el gran problema es que digo también está la opción de la nada y cuál es la nada que al final la plantilla no sea de la característica que busca el entrenador que la apuesta por el entrenador también sea fallida que se termine destituyendo a García Pimienta que se termine otra vez con los cambios de entrenador y con los cambios de rumbo y con el riesgo que eso conlleva de que ya el Sevilla lleva dos temporadas coqueteando con zonas peligrosas y bueno la película puede terminar puede terminar muy mal una situación que empieza dentro de toda la planificación sobre la figura de Sergio es que si el clima social perdón si el clima social y el clima institucional es como es la única vía para que eso se calme un poco es la deportiva entonces ahí el Sevilla está obligadísimo los actuales dirigentes y el director deportivo están obligadísimos a acertar y a hacer un equipo hay que ver fíjate estoy recordando lo que es esto del fútbol Sergio Ramos que cuando se empezó a rumorear su fichaje o su llegada mejor dicho al Sevilla nadie absolutamente nadie lo quería cuando se hizo oficial pues hubo una controversia terrible tremenda dentro del sevillismo y ahora es uno de los futbolistas que todo el sevillismo quiere que renueve yo no creo que haya unanimidad en ese sentido no te digo unanimidad pero ¿me compras el 80%? bueno que se puede haber cierta mayoría ¿vale? pero vamos creo yo por lo que palpo yo creo que es un elemento y voy a que puede ser una de las claves lo que tú decías por ejemplo dentro de esa plaga ¿cómo no van a querer que se quede Sergio Ramos viendo lo que hay en la plantilla en Sevilla y lo que aspira a Sevilla yo creo que hay un elemento un elemento en el que nadie repara y que para mí es fundamental para el proyecto deportivo del Sevilla y ¿por qué digo esto? ¿por qué para mí es tan importante la continuidad de Sergio Ramos? porque venir al Sevilla a día de hoy es un marrón lo dijo el Quique Sánchez Flores y lo han delizado muchos futbolistas el proceso que va de regeneración que va a sufrir el Sevilla mentalmente es difícil de asumir por la guerra accionarial por el ruido que hay fuera por los problemas económicos que por cierto cada vez son mayores que hablamos de una entidad que no se olvide que lleva dos años sin llevar aprobados los presupuestos y a día de hoy el Sevilla no es el proyecto tan atractivo que suponía de trampolín para muchos futbolistas que prácticamente era un aval seguro para revalorizarse y firmar por clubes aún más grandes y desde luego que la continuidad de Sergio Ramos al menos llenaría un hueco no sé si emocional o en el plano deportivo que desde luego haría este Sevilla un poquito más atractivo sin él no te digo que el Sevilla sea un solar pero desde luego perfiles de futbolistas de perfil alto no van a llegar prácticamente en ningún caso pero sí desde luego de nivel medio creo que en ese sentido y pocos reparan en ello la continuidad de Sergio Ramos puede ser un elemento muy a tener en cuenta Absolutamente cuando se habla de Sergio Ramos no es solo lo deportivo yo creo que si Sergio Ramos ha cambiado la opinión la percepción de buena parte del sevillismo es gracias evidentemente a su rendimiento deportivo porque al final es el central que en el terreno de juego ha sacado a las castañas del fuego evidentemente si ponen una balanza al sevillismo de quien prefieren la continuidad si de Sergio Ramos o de Marcao y Nianzú que estábamos hablando hombre el rendimiento deportivo está ahí de uno y de otros y también podemos equiparar las fichas de Nianzú lo que no tiene ningún sentido es eso que Sergio Ramos se pegue jugando toda la temporada al nivel que está te saque las castañas del fuego y cobre el mínimo y que luego esté Nianzú cobrando pero que no deja de ser curioso que tenga que costándolo al club 7 o 8 millones extraño y con continuas lesiones entonces ahí hay una situación que creo que bueno evidentemente es una corriente favorable a la continuidad de Sergio Ramos pero con Sergio Ramos no es solo el tema deportivo es lo que decía Álvaro que la continuidad de Sergio Ramos en una situación como la actual del Sevilla es una te diría que una necesidad estratégica porque Sergio Ramos es una marca y Sergio Ramos atrae bueno atrae patrocinios aunque Sevilla no tuviera patrocinador principal la pasada temporada jugando Champions y teniendo a Sergio Ramos que ya por cierto me consta que sí que con Sergio Ramos y gracias a la figura de Sergio Ramos se ha ofrecido la posibilidad de tener un patrocinador en el tramo final de la temporada pasada de Pilar Rubio pero bueno al final como hemos dicho mucho cuando no hay prácticamente profesionales en prácticamente ninguna de las áreas del club pasa lo que pasa perdón claro iba a eso creo que es una necesidad estratégica del club y también a nivel de vestuario hablábamos lo deportivo el rendimiento sobre el campo pero también a nivel de vestuario es un verano en el que se tienen que producir muchos cambios en la plantilla es un verano en el que van a llegar probablemente muchos chavales jóvenes y esos chavales jóvenes tienen que integrarse en lo que es la dinámica del equipo pero también necesitas necesitas en ese contexto de chavales que vienen de fuera otros que siguen del club que son de la casa necesitas figuras de autoridad figuras de autoridad y figuras que bueno que contribuyan a unir todo eso no estoy yo lo digo que Sánchez Flores y bueno es una cosa que todo el mundo todo el mundo sabemos y creo que en ese sentido la continuidad tanto de Navas como de Sergio Ramos sería muy importante en el Sevilla que sigue o no sigue es algo que solo sabe que creo que solo sabe Sergio Ramos y no sé si lo sabe del todo todavía yo creo que él no quiere tomar la decisión hasta que no quede el panorama eso es lo que yo creo yo creo que a él no va a tener ningún problema por fichar por Arabia o por Estados Unidos antes o después que son las opciones que él tiene para seguir su marca como te ha dicho antes Sergio Ramos avanzando en el mercado creo que es que él no tiene ni prisa por lo de decidir porque sabe que al final va a tener yo lo que creo y además me parece la postura más inteligente es decir a ver qué pasa aquí a ver cuando yo llegue aquí en pretemporada por dónde caminan las cosas cómo veo yo a García Pimienta qué rol me da en el equipo cómo vamos a jugar cuáles son los fichajes oye y si no yo intento ayudar pero efectivamente la marca de Sergio Ramos después de cómo salió la primera vez no puede volver a estar asociada al Sevilla a un Sevilla que de verdad de verdad de verdad esté peleando hasta las últimas consecuencias por ser equipo de primera división porque sigan las cosas yendo tan mal de todas formas haciendo una reflexión sobre lo que ocurre en el Sevilla al final es hacerse daño a sí mismo el club porque el asunto accionarial es hacerse daño a sí mismo con personas del Sevilla sí Manolo más allá de Fabriz Pastor pero que es un asunto entre padre e hijo entre el que era hasta hace poco el mejor presidente de la historia del Sevilla contemporánea pero eso era inevitable yo es que no lo veo quiero decir que es un asunto que no es que bien lo estamos haciendo todo y que mala suerte hemos tenido un año deportivamente que puede suceder y se nos vaya al traste la situación digamos económica social deportiva toda unidad sino que ha sido una constante toma de decisiones desde dentro del club y desde el entorno más cercano del club que han ido mellando la situación deportiva del Sevilla y a la vez la situación social es muy quizás menos sorpresiva para nosotros en esta ciudad porque lo hemos visto muy reflejado en la otra acera en la verde y blanca pero que precisamente cuando ves que tu vecino lo ha pasado tan mal que te pase a ti extraña sobre todo en el caso de Sevilla es no aprender de lo que le pasa a otro pero quizás como ocurre en esta vida para que te enteres de algo te tiene que pasar a ti en realidad es una situación que hay muchos intereses también particulares muchos intereses económicos muchas al final es una anteponer la situación personal a tu sevillismo bueno ahí está ahí está bueno rápidamente te pregunto porque nos quedamos sin tiempo y quiero preguntaros también sobre todo porque es una entrevista que salió en el del marco sí no sé no sé lo mismo lo sí va a comprar Fabri Pastore el Sevilla es sí es la respuesta es sí de momento bueno el Sevilla no el paquete de los americanos de momento lo ha dejado lo ha dejado en el aire lo ha dejado en el aire lo que está claro es que es muy sevillista y que va a esperar un año y que va a esperar un año de hecho lo dejó más claro de récord que en su propia cuéntelo cuéntelo hombre cuéntelo en su propia claro tú sabes cosas usted viene a estos programas en prime time para contar estas cosas no habrá ningún secreto que el paquete de los americanos prácticamente está siendo ofrecido a empresarios internacionales y sevillanos y bueno no sé si tú sabrás algo por aquí pero sí a ver lo dejo claro desde luego creo que puede ser una apuesta importante porque dinero no le hace falta porque sin ir más lejos creo que se ha comprado un edificio entero en el paseo Colón es una ciudad que le gusta que le atrae él dice que siempre le ha atraído también mucho el de Sevilla es sevillista también contaba que no tenía mucho tiempo que habría que esperar un año bueno pues a ver qué es lo que pasa rápido Chima yo creo que ahora mismo dice que te tengo preguntación no venga que me mata igual no no te iba a decir que la afición era de Sevilla tal y como está la situación ahora mismo yo creo que no le cerraría las puertas absolutamente nada hombre y tú y la situación además es curiosa si tiene un edificio en el paseo Colón será un tío con gusto pues va a ser va a ser vecino de Ángel Aro que también tiene un edificio tiene un edificio allí no sé si lo tiene en propiedad pero las oficinas de Ángel Aro creo que están en el paseo Colón allí van a ver la magna del 8 de diciembre espectacular que pasa por allí además del PTV no se imagina bueno no sé no sé si es que sí que sí que sí que la vamos a dar bueno pues tendré que pasarme tendré que pasarme por allí y va a preguntar por Fabriz Pastor para hacer mi labor oye y la de Arcosa la salida extraordinaria de la hermana de Arcosa también la vamos a dar este sábado este sábado apúntatelo porque ahí va a estar Manu la empresa bueno lo dicho nos tenemos que despedir ya de la tertulia despido a mis queridos compañeros oye que muchísimas gracias Jesús a ti como siempre un placer Álvaro muchísimas gracias como siempre ya sabes que te aprecio mucho y que un día de hoy te agradezco igualmente igualmente a ver si la noche mejora ¿no? a ver si mejora además esta es la hora exacta ahora para 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 mejorar sí 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 totalmente eh ustedes de que podéis ustedes de que podéis yo no como se ha centrado el grito buah de una manera extraordinaria pero desde que pierde dedicatoria dedicatoria y felicidades claro una vez que uno empieza a perder pelo hay que centrarse totalmente de acuerdo pero bueno todavía estamos bien si no Inés Infante de Clínica Infante tiene unos maravillosos implantes bueno mira si aquí hay promoción pero yo siempre lo he dicho mientras la la parla ¿no? como se dice aquí en Sevilla funciona entonces sí pero ya no hay nada que hacer lo he dicho amigos que muchísimas gracias que un placer bueno vamos a hacer un alto para la publicidad a la vuelta pues se suman también a la mesa a Alejandro Vidal y Jorge Delgado encaramos ya la resta final del programa tenemos que hablar de la agenda polideportiva también del fin de semana y obviamente de una noticia de la que nos enteramos en el viernes pasado esa retirada de Rubén Castro aunque ya estaba sin equipo aunque ya pues obviamente todo el mundo era un secreto a voces todo el mundo sabía que se iba a retirar pero no había esa confirmación oficial que vino el viernes por la noche y para eso vamos a repasar todo y me acompaña Jorge Delgado muy buenas noches ¿qué tal? y también Alejandro Vidal muy buenas noches querido y vamos a empezar pues repasando esa agenda polideportiva Alejandro que pasa por el fútbol femenino por el Betis Femina 5-1 sí una derrota bastante previsible también abultada por supuesto pero el rival era el que es el actual campeón de Europa y aunque al descanso sí iban con un resultado corto de 2 a 1 pero ya en la segunda parte el Barça sacó el rodillo y no dejó ninguna oportunidad a un Betis Femina que aún así en la primera parte plantó cara a eso a las actuales campeonas de Europa llegan a la última jornada con 3 puntos por encima del defenso con un empate se salvarían veremos a ver si lo pueden conseguir las chicas del Betis el Sevilla femenino 1-1 frente al Atlético de Madrid bueno en un partido disputado sí un 1-1 que deja un sabor agridulce le ponía de cara el partido a la del Sevilla con una expulsión en el minuto 35 de una jugadora del Atlético de Madrid pero se adelantarían las visitantes en el minuto 62 en la segunda parte empatería el partido Martín Prieto en el 70 un empate que deja eso con un sabor agridulce ya que no podrán competir ya que no puedan competir esas posiciones europeas en la última jornada y tenemos que hablar también de atletismo de un atleta de Maribel Pérez que es gran noticia sí la sevillana que se metía en la final pero que no podrá disputarla por esas molestias en el adductor ya arrastraba la plus marquista esa molestia desde el viernes pero que buscará una contradicción una pena tremenda meterse en la final y no poder y no poder disputarla pero bueno llega todavía con la esperanza de jugar esos Juegos Olímpicos en París ya que el miércoles asegura que participará en el relevo de 4% y también hemos tenido un festival europeo de rugby aquí en Sevilla sí en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros ese festival europeo de rugby Golden Oldies con 2.700 personas de 12 países europeos distintos más de 90 equipos diferentes una fiesta del rugby que se celebró en Sevilla y que el viernes ya pasaba por dificultades con 28 lesionados que se contabilizaba pero sin duda una edición muy especial ya que ha sido la primera en la que podían participar las mujeres y ya para finalizar también una noticia importante relacionada con la natación sincronizada qué gran noticia qué oro más importante esta tarde España se ha alzado en natación artística con ese oro europeo en el europeo de Belgrado al son de Mambo de West Side Story una rutina que ya llevaron al mundial de Doha y que se quedó con la plata pero que en este europeo han sumado una puntuación de 278,46 una puntuación mayor a la que fue la campeona en el mundial sin duda con un movimiento con el que aspiran a todo en París y ya por último este fin de semana también ha tenido lugar el 58 ascenso del Guadalquivir donde en torno a los 100 regatistas y 70 embarcaciones de 6 clases de vela ligera y crucero pues han participado una auténtica barbaridad en un espectáculo ahí lo vemos las imágenes preciosos sobre todo en la llegada a la escena del Guadalquivir si además con un nombre propio que ha sido el de Nicolás Auriol que ha bajado ese récord en Windsor que estaba vigente desde 1988 lo ha bajado en un minuto a las 4 horas 24 minutos y que gracias a eso se ha llevado el memorial Ricardo Carracedo sin duda una gran noticia para el departamento y una muy bonita imagen como estamos viendo sobre el río Guadalquivir bueno vamos a hablar gracias Alejandro no te vayas porque también si quieres puedes opinar sobre una noticia que teníamos que nos llegaba que se hacía público el viernes pasado Jorge esa retirada de bueno la leyenda con mayúsculas de una de las leyendas con mayúsculas del Real Betis Balompié como es Rubén Castro no sé para gustos los colores pero yo si te digo que como goleador como goleador no como delantero porque delantero podemos discutir entre Alfonso Oliveira pero como goleador el mejor que he visto en el Betis ha sido Rubén Castro así es Manolo el pasado viernes pasado el mediodía fue ¿no? el Betis colgaba en sus redes sociales la carta de despedida de Rubén Castro era casi un secreto a voces pero bueno nos pilló a todos por sorpresa y hombre yo creo que yo en mis redes sociales los cité y yo le titularía como que la retirada del jugador más importante de la historia reciente Real Betis Balompié yo creo que cuando Rubén llega en 2010 el Betis como tú sabes estaba con el agua al cuello estaba a punto de la desaparición problemas económicos vamos no es un secreto como he dicho antes que no tenía ni para pagarle a sus trabajadores prácticamente y con la llegada de Rubén Castro el Betis ve la luna hace 8 temporadas en el Betis marca 148 goles creo que son de 36 asistencias jugó en total un torno a 290 partidos es decir como tú has dicho Casale casi ha sido un gol cada dos partidos una barbaridad y con jugadores que no son los que actualmente por ejemplo tiene Real Betis yo creo que en la peor época respecto a plantilla respecto a económicamente Rubén Castro ha sido el jugador más importante de la historia del Real Betis Balompié llegó en 2010 como bien apunta Jorge en una situación institucional muy comprometida donde Luis Oliver era quien había comprado ese paquete mayoritario de Manuel Ruiz de Lopera donde posteriormente se produce esa intervención judicial y donde hay dos figuras que resaltan sobre todo en ese año y en ese ascenso que se consigue que son la de Rubén Castro y la de Pepe Mel un Pepe Mel que también lo recordó Rubén Castro ha sabido entenderlo siempre el delantero canario y y ha sabido explotar todas las cualidades o saber que hacer que explotara todas las cualidades de Rubén aquí porque sobre todo no le ha dado títulos al Betis pero le ha dado en lo económico muchísima estabilidad en ascenso en permanencia y solamente ese borrón de ese descenso de los 25 puntos donde él no pudo participar porque estuvo un largo periodo lesionado en una lesión de esquiotibiales donde no se le detectaba qué era lo que tenía finalmente se le tuvieron que realizar muchísimas pruebas para determinar cuál era la situación y era una rotura que tenía por detrás del músculo y no se veía y por eso hizo que yo creo que fue una de las circunstancias por las que el Betis bajó porque si Rubén Castro hubiera aportado esa media goladora que estaba en torno a unos 13 goles por temporada 15-13 goles era su media no hubiera bajado el Betis es así esa temporada juega pocos partidos y aún así mete 10 goles es verdad que ese año fue el más complicado porque Rubén apenas se ha lesionado durante las temporadas esa temporada se pierde muchos partidos el equipo tenía una situación delicada ese fue el famoso año también del Euroderby donde por ponerte un ejemplo hay jugadores que en esa tonda de penaltis se borran de decir no tirarlos sin embargo el primer penalti lo cogió lo tiró y de hecho lo marcó él siempre ha sido una persona muy tímida muy retraído sabe que no le gustaban especialmente las cámaras la hora de prensa pero creo que ha sido un líder silencioso dentro de ese vestuario pero en Castro ha sido determinante tanto en la primera época con Pepe Bell como en la segunda donde en ambas épocas asciende el equipo juega Europa yo creo que se tiene la espinita de la selección es verdad que a Rubén Castro le pilla la mejor época de la selección Villa, Fernando Torres, Llorente siempre queda segundo tercero en el premio Zarra y como te he dicho antes yo creo que junto con Molina si no Oliveira, Edu pero la dupla más importante que ha tenido totalmente fíjate ahora que estás diciendo Oliveira yo recuerdo Oliveira lo diré es un futbolista que sí caló por su calidad pero que el amor por el club las renovaciones te pongo un ejemplo tonto las renovaciones con Rubén Castro duraban horas simple y llanamente horas porque el futbolista se sentía cómodo porque tampoco tenía unas pretensiones y sobre todo porque por mucho que se habló de mucha leyenda negra en torno a Rubén Castro y muchas historias Rubén Castro y ahí se está demostrando siempre ha querido y ha amado al Betis por encima de muchas cosas y por encima de lo económico y tenía ofertas muy importantes para poder haberse ido incluso a otras ligas pero él aguantó ahí y él siguió aquí y te lo decía porque en el caso de Oliveira bueno acuérdate de esa eliminatoria para clasificarse para la Liga de Campeones donde bueno incluso dijo que el primer partido no lo jugó yo ahí lo dejo yo ahí lo dejo yo es que más no me atrevería decir que dentro del betisismo junto con Joaquín creo que es el futbolista que más cariño le tiene la afición de un Real Betis balompié yo creo que la afición con respecto al pensamiento de Rubén es unánime sabe de la importancia que tiene Rubén sabe del cariño que ha tenido siempre con Rubén y como tú has comentado antes esa época en la que vas al Betis que parece que Rubén tiene alguna opción de salir la temporada 2013-2014 vi recientemente un vídeo donde el Betis ya denunciaba la presentación de las camisetas y todo el campo le canta que ese famoso Rubén quédate Rubén quédate Rubén decide quedarse otra vez en segunda edición se convierte en el máximo goleador y el Betis sube a primera a partir de ahí entra Ángel Aro a la presidencia que ya fue la última de pagar Rubén cuando ya Rubén decide poner fin a su etapa en el Betis se marcha a China porque ya no contaba te acuerdas aquellos primeros problemas con Poyer que no lo quería lo tiraba a la izquierda ponía por delante de las alegrías a Zazulia y tal y finalmente decide marcharse a China y luego ya cuando vuelve al Betis con la época que se tiene ahí creo que se fue muy injusto con Rubén Castro tanto yo creo que el club debería haber hecho por quien era por el futbolista quien era haber defendido un poquito más al futbolista por delante de las decisiones en este caso de los entrenadores sobre todo de la de Poyer había cosas inconcebibles de hecho en su vuelta para muestra un botón creo que el primer partido que lo convoca es contra el Leganés el Betis se pone 2 a 0 le empatan a 2 y un penalti al poco de salir que coge la responsabilidad de tirarlo y lo mete que fue su último su último bueno su último gol en el Betis y a partir de ahí ya bueno se tiene apenas contada a minutos es verdad que tuvo comentado antes contigo fuera de cámara aquel partido de Vigo sí ese penalti que hubiese sido muy importante para su historia personal hubiera sido el máximo goleador en solitario en primera edición del Betis pero por cosas ajenas a nosotros no le dejaron tirarlo lo tiró finalmente guardado y bueno y se quedó junto con Paul y Rincón como máximo goleador de primera una leyenda como decimos el máximo goleador del Real Betis Balompié su máximo artillero y que bueno pues se ha colgado definitivamente las botas vamos a ver también ahora cuál es la situación en torno a Rubén Castro porque se rumoreaba también que iba a entrar dentro del club bien en cantera bien bueno pues buscándole un acomodo a una de sus leyendas porque sin duda alguna el Betis le debe mucho a Rubén Castro y Rubén Castro también le debe mucho al Betis Jorge lo dicho muchísimas gracias por este ratito y sobre todo por recordarnos pues lo que ha sido la trayectoria de uno de los grandes del Real Betis Balompié un placer un placer amigo Alejandro gracias también el lunes nos vemos o tienes vacaciones todavía no tienes vacaciones todavía no te la han dado yo creo que no no te la han dado todavía todavía no todavía no tienes que hablar con el jefe para que te la des bueno nos marchamos nos despedimos ya esperamos que hayan disfrutado y el lunes que viene volvemos volvemos en zona de partida bien gracias a Valentín y a Iván que nos marchamos que pasen una feliz noche tal vez no 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 Gracias por ver el video.